Buenos días, hoy estamos en casa solamente Oliver y yo porque papi se fue a comprar un coolant para el carro realmente, ¿quién sigue la culpa? a mí, yo no estoy en esta decha de culpa en verdad pero es que como que me tiró porque nos prendió una lucecita y nos preocupa y estamos atendiéndolo antes de tener que llevarlo al mecánico oficialmente y Vincent nuevamente hoy no fue a la escuela porque sigue enfermo y Oliver también está enfermo y con el aguacero, lluvia, tormenta que cogimos ayer en Animal Kingdom papi está bien enfermo y ahí estamos Oliver y yo ah Oliverito, ¿cómo tú estás? ay, estás de sueño se acaba de levantar y estoy haciendo una investigación para un vídeo que quiero hacer de cómo colocar bien el auto el asiento del carro el espaldar cuán alto uno tiene que estar porque cuando uno conduce mucho tiempo comienzan a ocurrir problemas en el cuerpo que uno tiene que atender y si uno lo previene poniendo el asiento bien correctamente teniendo las cosas que necesitas pues nos va mejor y evitamos esos problemas además que deberían de hacer ejercicios todas las personas de dos a tres veces por semana mínimo ¿ah? chiqui chiqui ya le digo a Oliver chiqui a cada rato pues sí, estamos aquí en la casa y vamos a ver cómo continúa este día que está pre-cio-so compartimos el día de hoy Oliver Oliver lo que quiere es Teti miren, miren este día qué precioso está guau guau ¿qué podemos hacer en un día así de hermoso Oliver? ¿qué podemos hacer? yo me llamó hace un momento diciéndome que a ver si tiene todo lo que tenía que comprar en Dollar Tree y yo le dije sí y la vainilla que te llamé para que compraras la vainilla ¿te acuerdas? ah Oliver y él me dice ah Diantre yo te llamé como cinco veces y no me contestaste es que usualmente yo tengo mi teléfono en silencio porque si el bebé está durmiendo yo no quiero que se levante entonces realmente ¿quién sigue la culpa? a mí yo no estoy en esta de echar culpa en verdad pero es que como que me tiró me dijo pero es que yo te llamé cinco veces y yo le dije pero pero Yomar cómo se te va a olvidar la única cosa por la cual yo te llamé y me dijo ok Aiza bye y esto es algo que nos pasa mucho a mí y a Yomar y es que y estamos superándolo y nos va mucho mejor y es como que siempre tenemos esa competencia una competencia y miren el matrimonio no debe de ser una competencia ni las amistades ni nada de eso si debemos de ayudarnos a motivarnos para echar hacia adelante pero cuando llega el momento donde te molestas no ahí te pasaste y pues chicas vamos y hombres si pueden superar su orgullo ¿verdad que él él no me puede decir eso que te llamé cinco veces pero tú no me contestaste y como que echándome a la culpa que por eso se lo olvidó cuando yo lo llamé específicamente para que me traiga la bendita vainilla para poder hacer el mantecado bien Oliver opina ahí rápido fue papi fue papi yo no tengo ánimos de echarle culpa a nadie aquí pero fue papi ¿verdad Oliver? sí sí pues ya mismo va a llegar Yomar y ya le verán la cara y para completar antes de que se me olvide Oliver estoy hablando con con nuestros amigos vente sigue sigue ahí sigue estoy lactando a Oliver y para completar fue a Publix que es un supermercado ultra caro y me pregunta Aitza ¿estás segura que en Dollar Tree estaba? yo le dije si yo lo he visto en Dollar Tree es que aquí en Publix cuestan $3.69 y esa fue la conversación que ocurrió antes de la discusión que ya les comenté qué rápido puede escalar las cosas en el matrimonio ¿verdad? el consejo de hoy es cuídense trabajen trabajen a tiempo los problemas que hay porque al principio son pequeños pero son como una bola de nieve y si no los atiendes a tiempo te pueden caer encima y te pueden lastimar mucho a nosotros gracias a Dios hemos lidiado con todo eso y esto es una tontería lo que está pasando hoy pero lo tenía que hablar con ustedes mira ahí está llamando hello el que tienen aquí en el que tienen aquí en unidad de eso pero es imitación vanilla extract y el que tenían en Publix era original entonces aquí tiene muchas onzas versus una onza original wow a la verdad que es una imitación asquerosa la que tienen en Dollar Tree bueno cógelos ni modo no vas a volver a Publix si cógelos no nos vamos a morir por una por una vez creo no nos costó un dólar más un dólar más venir para acá verla a volver no recuerdo cuando yo estaba pequeño yo no gané esto me gustó mucho ves que tiene la palma ajá sí uno por loops ah vincent te está acordando de tantas cosas bueno agradezco lindas sí me dice siempre dice recuerdas mami y yo ay qué cosa tan dulce ok mi amor me amas sí y te amo ok bye me tienes el pique ok bye mi amor te amamos ok gracias miren yo lacto a Oliver todavía ya mismo cumple el añito pero seguimos lactando seguimos lactando se cree que yo soy una Coca-Cola y sale y sale no han visto la cara mira eso no es gracioso mira eso no es gracioso no es gracioso hay que tener miante de mate mami 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 ay 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 ok me haces el bien en esto no es tanto tiempo para nosotros espérate ay qué bonito me encanta Mira, eso, ¿qué es? ¡Esto es todo! ¡Eso Oliver no lo puede tocar! Tú solo dije ya ¡Ah! ¡Ah! ¡No! ¡Santo, santo! Díselo usted Oliver, mira Mira, Oliver estaba comido de su manzana Ven lo que hace la influencia La influencia ¡Ah! Es el consejo de hoy Ah, sí, ese es el consejo tuyo de hoy No te dejes influenciar Ahora mismo, Oliver se estaba comiendo una manzana Llegó Vincent con dulce en la mano Y Oliver tiró la manzana al piso Ajá Ajá Y otro consejo Vamos a darle el dos por uno Vamos a ver, que debemos echarlo Procura que tu mente esté clara Y que no se te olviden las cosas Porque cuando las cosas se te olvidan Te sale caro En... A ver, a ver, a ver Vamos a ver si entiendo bien Caro... En carne... En todo Caro Ah... Cuesta Cuesta, económico Todo cuesta Porque si... A mi se me olvidó algo que ahí se me mandó a buscar Que fue un extracto de vainilla Y... Se me olvidó Aquí estoy, estamos enfermos Ajá Entonces se me olvidó Tuve que ir a otro supermercado Después que fui a este supermercado Estaba muy caro Regresé a la tienda donde estaba Y para colmo Salir con Vincent no es barato Vincent cogió otro producto adicional Así que... ¿En Dollar Tree? Exacto Me salió caro Diantre ¿Y dónde compras el extracto de vainilla? El Dollar Tree Diantre Miren que grande Y esto tiene 8 onzas Y costó un dólar Y por una onza era $3.69 en el otro Sí, pero es que esto es imitación La imitación resuelve y salva matrimonios por un día por lo menos Y Vincent cogió otro... Otro dólar más Y... ¿Y las bananas que te pedís? ¿Tú no me pediste bananas? Ahora viene con que me mandó un mensaje Yo no he visto ni un mensaje Tengo evidencia Ese mensaje me lo mandaste ahora A las 2... ¿A qué hora? ¡No! Tineo Maduro by me No, tú me tienes que decir que yo mandaste un mensaje Ay, yo no estoy pendiente a mi teléfono como tú todo el día ¿Qué? ¡Como yo todo el día! No puedes tenerlo Yo no estoy pendiente a mi teléfono como todo el día Espérate, mira, mira Vamos, vamos, vamos Vamos a terminar esto bien Que yo estoy pendiente a mi teléfono como todo el día Espérate, Vincent Estamos hablando de algo importante Y donde se ponen las cosas calientitas Cuando se meten los híos también medio Mi amor Mi amor Se me olvidó hasta lo que te estaba diciendo El guineo Maduro Mi amor, el guineo Maduro Yo te lo mandé Papi Ah, que yo no estoy pendiente a mi teléfono como todo el día ¿Qué es eso? Yo estoy pendiente a mi teléfono como todo el día Pues si me llamaste tú y tú y no lo vi No Yo estoy pendiente a mi teléfono como todo el día Ok Te estás tirando una sola cierre Mira Mira Está viendo Hay una situación Se derramaron los Le dije que no Vincent Papi te dijo que no Mira, 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 mira Mira este, mira Santo 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 Ejemplo Lo vi ¿Qué ustedes hacen? Ah Estoy jugando con papel Oh Y ese es tu cómplice ¿Y a Oliver le gusta también? Si ¿Qué tu haces? Mira, mira, mira Mira Ustedes saben algo, verdad? Que es que ahora tienen que echarlo todo a la basura. Como te gusta, ah? Como es Oliver? Dime. Que locos. Aitza, ven acá. Mira esto. Mira a tus hijos lo que están haciendo. Tú no escuchas, pero no sabes lo que están haciendo. Wow, eso debe ser muy entretenido. Wow. Oh, chévere, chévere. Niños, no hagan eso en tus casas. Wow. Ok, bueno, pues rompan los pies y después lo echan al zapacón y todos somos felices. Estos están jugando. Estos están seguidos jugando. Voy a hacer hoy un helado de coco. Tengo todas las medidas aquí como... ¿Cómo se llama eso? Cuando uno va a la escuela con una memorización que si de alguien se atreve a decirte algo se te va a ir todo. Así estoy. Una botella. Una botella. Una botella con un ajá. Voy con una botella aquí. Si me salgo de la línea se me cae. Pues, entonces, era... Son las... Las instrucciones de cómo hacer esto para el que lo quiera hacer se las voy a poner detalladamente y perfectamente en la descripción. Pero por ahora... Vamos a ver lo que voy a hacer. Son dos tazas de leche. Y aquí está. De leche de coco. Valga la aclaración. Porque el helado que voy a hacer es pegado. Y es con leche de coco. Y vas a necesitar dos tazas de leche de coco. Y una taza de leche de coco condensada. De crema de coco condensada. Esta. Una taza de... De hecho, no una taza. Dicen que es un pote. Este pote. Necesitas este pote que está aquí. Ok. Esta es crema de coco. Y dos tazas de leche de coco. Estoy usando esta. Yo pensé que las instrucciones eran la otra. Pero a lo mejor mi esposo tenía razón. Y valió la pena que se equivocara. Vamos a ver cuánto hay aquí. Aquí hay casi dos tazas. Así que... No sé qué hacen ahora. Echale soya. Le voy a echar la de soya. Pero tengo que hervir una taza allá. Ok. Voy a derramar. Tengan en consideración a Itza. Con estos dedos puedo contar la cantidad de veces que Itza ha hecho comida en la cocina. Así que... Con estos que están aquí. Y me sobra creo que uno o dos. Wow. Y no han sido muy buena la experiencia. O te acuerdas de las arepas que te hice. Por poco nos separamos justo después de la unida de miel. No. Wow. Esa era una bola de sal. Si tú querías una piedra segura, tenías que comerte esa arepa que yo hice. Pero... Un tercer consejo para el día de hoy. Es que... Si tú quieres que las cosas salgan bien, como tú las tienes aquí, hazlo tú. No mandes a otro a hacerla. ¿Pueden creer que Yomal fue otra vez afuera después de ahorita? Ok. Yo no veo bien tampoco, pero yo creo que es aquí. Esperemos que Aiza no dañe todos estos ingredientes porque son todos muy buenos para hacer diferentes recetas. Como piña colada, como dulce de coco, como arroz con dulce. Son recetas puertorriqueñas. Y Aiza está ahí pregando con todos estos potes y con todos estos ingredientes. Esperemos que no lo vayan. Ya que no trajo los guineos. Y cuando fue los guineos estaban verdes. Cambiando un poco el tema. Estaban verdes y... Pues cambiamos la receta que iba a hacer, que era un helado de guineo con un mejor sabor que la otra vez. Pues esto va a ser un helado de coco. ¿Y qué es esto? Son tres cucharadas de maicena. Corn starch. O corn starch. En inglés, para aquellos gringos hispanohablantes. ¿Lo dice? Ok. Tres. Ajá, ya está. Entonces dice que mientras una taza se está hirviendo, yo tengo que estar meneando esto. Y repito, todo está en la descripción. Si te sientes perdido, tranquilo, tranquila. Está allá abajo. Y repito, a discreción de ustedes, si la quieren probar. No, va a quedar bueno. Va a quedar bueno, va a quedar bueno. Ahí está. Ahí está la mejor en muchas otras cosas. Pero en la cocina, no. Bendito, Omar. Tú me estás quitando todo el reconocimiento que puedo ganar en este momento. Exacto. Pero yo voy a seguir intentando. Esperemos. Aquí, con esto voy a resumir todo. Esperemos que quede bien. Va a quedar bien y te vas a chocar los dedos. Ok. Mira. Me retiro. Ok. Mientras aquí se está calentando esto. Ya está a punto de hervir. Se supone que baja el fuego. Al low. Y le estoy echando lo que vieron ahorita. Y lo meneo de 3 a 5 minutos. Ya terminó. Pasaron los 3 minutos batiéndola. Está súper. Esto huele a un dulce de coco. Y cuando esto esté a temperatura ambiente. Lo mezclo con la crema de coco. Que hace 2 horas la puse en el freezer. Como una gallina. La puse como una gallina de maría. Mira. Mira el gallo. La coloqué. La coloqué. Pero puse está bien. Para ustedes puse raro. Díganme en verdad. Porque yo mal me estoy corriendo eso a cada rato. Eso. Las que ponen son las gallinas. Ok. Pero puse. Ustedes se sienten que estoy hablando raro. Ya saqué esto del freezer. Y aquí está la crema de coco con la leche de coco. Y lo puedes echar ahí por favor. El asistente. Chef. Y yo mal. Uuuu. Eso lleva como 4 horas en el freezer. Y todavía no está duro. Pero. Se brega con lo que hay. Creo que en el vlog de mañana. El de mañana. Es que vamos a poderlo ver bien. Bien duro. Pero hoy podemos saber a qué sabe. Dice que esto. No necesariamente tienes que tener una licuadora. Y mucho menos una ninja chef. Que la puedes encontrar en. Nuestra. Nuestra tiendita de Amazon. La tiendita viera. Está en la descripción. Si alguien compra por Amazon. Ahí la puedes adquirir. Pero si no tienes nada. Lo puedes hacer manual. Oye. Ustedes no se han dado cuenta. Lo bonito. Y lo lindo. Que está la voz de Aitza. Y. Y. Está así. Como que. Una. Está bien chillona. Yo lo sé. Es que. Mientras. Mientras más delgadita me pongo. Más chillona se pone. Lo lamento mucho. Esa teoría. Pues hay que. Es real. Si van a los videos de hace. De yo antes de estar embarazada. Hablaba así. Y cuando estaba embarazada. Hablaba así. Hey. Mira. Un macho. Dame cornflake. Horrible. Dale. Dale mi amor. Vamos a seguir. Entonces. Eh. Flakes a gusto. Oh. A gusto. Ok. Ahí está. Le gusta mucho. Este es mi gusto. Y. Tres minutos. Aquí. Bueno. Este tiene el. El ice cream method. El. Uh, uh, uh. Ahí está. Start. Y le damos esto. Eso que está ahí. Sucio. El mismo coco. Que ya estaba. Exacto. No voy a poner a lavar eso. Bueno. Ya. Eche mi amor. Uh. Eso. Se ve como mantecado. Descongelado. Hoy sí. Se ve como mantecado. Eh. Los otros días. Yomal decía que esto era. Solamente banana. Y tenemos a. El invitado especial. De todos los días. Mañana. Tarde noche. Te guste o no. El invitado especial. Oliver. Tú eres el que vas a probar esto. Y nos vas a decir. Si está bueno. O. No. Sí. Eh. Prueba. Mmm. 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 La cara. Tú eres hijo de Aiza. Si. Si eres hijo de Aiza. Te gusta el coco. Mmm. Mira. No lo está tirando. No lo está botando afuera. A ver. A ver. A ver. No lo sé que es tanto. Tú. Mmm. Mmm. Wow. Ahora lo que falta es. Que quede. Como mantecado en el freezer. Wow. Y la recomendación es. Que lo pongas por 6 horas. En la nevera. Mmm. Perdón. En el refrigerador. O en el. En el congelador. Que es en español. Nosotros le decimos freezer. En Puerto Rico. Y traducir esa palabra. Es muy difícil para nosotros. Sí. Lo ponés en el freezer. Oh oh. Oh oh. Él quiere más. Por 6 horas. Y cada 2 horas. Y cada 2 horas. Lo sacas. Y lo revuelves. Lo mezclas. Nuevamente. Manualmente. Aitza. Yo creo que no va a hacer eso. No. Así que. Si quieres. Si quieres hacerlo adelante. Cuéntame como te fue. Mañana verás. Esto. Congelado. Sin revolver cada 2 horas. Porque yo no puedo hacer eso. Esto ya está bien. Lo que hace falta es que se va a hacer. ¿Verdad Oliver? Que me den más. Guau. Ok. Está. Está rico. Gracias por vernos un día más. Y nos veremos en el próximo video más. Mañana. Bye. Aquí con Piera Fan. Guau. 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 Tiene coco y tiene los 2 cocos. Y tiene 2 salsas de picante. Guau.